Gente de Youtube estoy triste con dolor con depresión Cruz Azul, perdió la final más bien o la perdió fue un robo descarado, les contaré todo lo que pasó no subiré vídeos en un rato por la tristeza pero Cruz Azulinos deben estar orgullosos ya que Cruz Azul jugó con huevos y no como otras finales les diré las razones y el culpable de este derrota injusta hoy murió el fútbol mexicano los dejo con el vídeo. Vean como le anulan el gol a Cruz Azul en la final América Besas Cruz Azul, según que fue falta pero yo lo dudo, ¿tú qué opinas? Primero le anularon un gol al Cruz Azul por falta pero eso no era falta ya que los del América dicen que cuando metieron gol contra Chivas no era falta pues es lo mismo ellos no lloran Chivas hermanos digan la verdadera falta en esa semifinal comparado con la final. El más doloroso un penal a favor del América el cual no era ya que Rotondi se barrió antes y el del América se cayó después de chocar pero el pie de Rotondi no le dio en su pie para que fuera falta o penal y lo fue a revisar y ni así no lo anuló el penal hacia más claro de una final arreglada. Otra prueba el América tenía que perder desde el Pachuca como pierde una semifinal con un plantel B en la CONCACAF donde Televisa no tiene poder pero en la liga gana el América y Pachuca jugó con su plantel principal de donde sacó 8 minutos el árbitro si no se paró para nada el juego. Vamos con las finales del 2013 y 2018 hay el América fue justo campeón ya que el culpable era Billy por vender las finales no hay nada pero en esta final fue diferente ya que Cruz Azul no se compró y fue muy superior al América pudo contra el América pero no pudo contra el árbitro y si se preguntan quién es Billy el vendía las finales por ganar dinero después hablaré en un vídeo de él pero actualmente no está en la cooperativa Cruz Azul. Ahora si vamos con el verdadero problema el árbitro este hijo de su puta madre fue el culpable que incluso el América ni Televisa no fue la causa de la derrota del Cruz Azul si no esté desgraciado que no mencionaremos su nombre este cabrón es anticruz azulino por tener muchos problemas que siempre perjudican al Cruz Azul busquen vídeos de él y se darán cuenta incluso cuando se dijo que este desgraciado va a pitar la final de vuelta ya causó el problema porque no pones otro árbitro y en el Azteca una final arreglada incluso fue amenazado de muerte y a su familia si daba favores y espero que si lo maten que coraje si la final fuera Mazatlán contra Cruz Azul y él fuera el ámbito gana Mazatlán robando. De hecho puso su cuenta en privado ya que el publicaciones de las desgracias del Cruz Azul le daba me divierte americanista mediocre y sabes de quien hablo ya que hay americanistas que no son que aceptan que fue robo y no presumen y insultando hablo del otro lado si te sientes orgulloso por ganar un bicampeonato así burlarte de los Cruz Azulinos que vergüenza ignoren a esos pesados ya que en el fondo saben que sin Televisa no son nada. Tan solo recuerden como les robaron la final a los Pumas y al Necaxa nos vemos en otro video y arriba el Cruz Azul jamás dejaré estos colores y recuerden que ya no está la directiva que se compraba lucharemos por más trofeos oficiales en un futuro nos vemos en 4 meses o más o menos no no se perdón Sonic.exe por si tardo.